Música Buenas noches, soy Aldo Kobayashi, gerente de Estrategia Comercial y Operaciones de Toyota del Perú Estamos en el lanzamiento de un nuevo integrante dentro del portafolio de Toyota Es la nueva Hylos Stouts Es una pick-up de carga que justamente va dirigido a aquel cliente trabajador, emprendedor Que busca una herramienta de trabajo versátil en el cual podamos colocar, según el diseño de la nueva Hylos Stouts Tipos de carrocería, ya sea furgón, baranda, de tal manera que le demos esa facilidad al cliente De poder darle esa opción de cargar diferentes tipos de elementos y cumplir con su trabajo diario Música La nueva Hylos Stouts viene con un motor 2GD que es propio del modelo Hylos Un motor con una potencia de 148 caballos de fuerza Dentro del segmento es el modelo con mayor potencia Y adicionalmente a eso, con un consumo súper eficiente Que inclusive puede llegar a ser más de 45% mejor en lo que respecta a kilómetros recorridos por galón Según pruebas realizadas internamente El nuevo modelo lo estamos lanzando con el fin de que pueda ser accesible a todo tipo de cliente Lo estamos lanzando con un precio competitivo de 20.190 dólares Pero sabiendo que el cliente también necesita opciones de financiamiento Lo estamos lanzando con productos exclusivos de financiamiento de la marca Uno es Quinto One, que es un leasing todo incluido Que en el cual en una sola cuota fija mensual puede contar tanto con el vehículo Así mismo con los mantenimientos dentro de la red concedores Toyota Seguro vehicular exclusivo seguro Toyota Gastos administrativos con una cuota equivalente a 97 soles diarios Y adicionalmente a eso, con Toyota Life Que es nuestro programa también exclusivo de financiamiento En el cual con una cuota mensual el cliente puede hacerse uso del vehículo Y con eso también poder tener la opción de renovación a futuro de un siguiente nuevo vehículo Entonces invitamos a todos los amigos de la revista Turbo A que puedan conocer la nueva Hilux Stout con nuestra red de concesionarios En donde nuestros asesores de venta van a estar atentos a poder brindarles la información de la nueva Hilux Stout ¡Suscríbete al canal!